¡Hola chicos! ¡Muy buenas! Hoy os quería hablar sobre los diferentes tipos de correas que existen para las cámaras Reflex Bueno, en realidad son para cualquier cámara porque incluso las cámaras compactas tienen la montura esta Para montar en un trípode Algunas de las correas usan esta montura y otras usan pues estos ganchos de aquí Los que no los tienen las cámaras compactas Pero bueno, vamos a ver Cuando nos compramos nuestra cámara normalmente viene con una correa de este tipo Si es Canon pues pone Canon y es buena, finita, ligera y tal Y la mayoría de la gente usa estas correas Pero si lo pensáis, en un principio no molesta Tienes la cámara aquí enfrente, se te queda y todo bien Pero rara vez vais a ver un fotógrafo profesional Digo profesional, no porque sabe más sino porque trabaja más con la cámara Se puede llevar horas y horas en un mismo día trabajando con la cámara Y rara vez le vais a ver con una correa como esta No porque no quiere hacer publicidad a Canon Ni porque quiere esconder el modelo exacto de su cámara Sino simplemente porque no es muy cómodo Lo ponéis así y parece que está todo bien Pero si tenéis que trabajar como yo por ejemplo En un día pues 10, 11 horas Y tenéis todo el día la cámara con un objetivo pesado Con una empuñadura y tal Si la tenéis en el cuello pues al final se te cansa el cuello muchísimo Aparte de esto pues el mío se pone el ojo de tanto De la misma correa Entonces En primer lugar Si tuviera yo esta La cambiaría por la siguiente que os voy a mostrar Es muy parecida La diferencia que hay entre esta y la anterior Es que la anterior es de tela Que no es nada O sea no se extiende No es blanda Es simplemente tela Con goma Bueno con un poquito de goma Y esta Estas se venden por 5 o 6 euros como mucho en Ebay Y es una correa Igual de estable Igual de buena Pero es de neopreno Fijaros La parte de dentro Es de neopreno Y cuando lo ponéis en el cuello La verdad es que se nota la diferencia Nada más O sea incluso sin tener peso Sin tener el peso de la cámara Se nota algo mucho más suave en el cuello Y no molesta Entonces pues si la cámara pesa Pues se extiende un poquito Así Y no molesta tanto Aún así Bueno si queréis tener una correa Para poner la cámara en el cuello Yo recomiendo este tipo Pero El otro problema es que el cuello se cansa Por muy suave que sea la correa El cuello se cansa Y dependiendo de lo que queremos hacer Pues también hay otros tipos De correas Como por ejemplo esta Esta es una Bueno no sé si se llama exactamente correa Pero se monta de la siguiente manera La parte de abajo Se monta En En la montura para Para trípode De la cámara Y Esta parte Pues en el gancho Que es para la correa normal A ver Algo así Entonces se queda De esta forma Bueno no lo he puesto bien Lo he puesto al revés Pero ya es la idea Y la idea es que Cuando vosotros Cojáis la cámara Pues esta correa O como se llame Sujete un poquito mejor La cámara En vuestra mano Y es bueno para Grabación de vídeo Normalmente Y por qué no para fotos Pues Está hecho también para fotos No pasa nada Lo único es que No puedo mover bien El dedo Para Para disparar Y para cambiar Los ajustes No me da Esta libertad Que necesito yo Pero es muy cómodo Porque es algo blando Y sabes que tú Puedes soltar la cámara Y no se te va a caer Si lo apretas bien Por supuesto Yo simplemente Os estoy mostrando Ahora mismo Cómo Cómo se pone Pero no quiero ponerla De todo Bueno Esto es cómodo Y lo recomiendo Para gente Que Más que nada Para los que graban El vídeo De acuerdo Lo que pasa Es que si tienes Empuñadura No te va a llegar Probablemente Yo creo que No te va a llegar Bien Para montarlo Pero depende De la cámara Depende de la cámara Y del tamaño Que tiene Hablando de vídeo Vamos a volver Un poquito para atrás Una de las formas Fáciles De estabilizar El vídeo Es tirar la cámara Hacia delante De manera Que la correa Se extienda Y de esta manera De esta manera Evitamos Las vibraciones En este caso Pues con una correa Como estas De neopreno Está bastante bien Porque no te duele Tanto el cuello Extiendes Hacia delante Y estabilizas Mejor el vídeo Y ahora queda Un último modelo De correa Que me compré Hace unos días Bueno En realidad Las hemos comprado Con Alex Y Son dos partes Son las correas De tipo Black Trapid Strap Pero claro Es una barata Cuesta 6 euros Porque yo no creo No veo Muy inteligente Gastarte Ciento y pico euros Por ejemplo En una correa Por lo cual Viene así Esta pieza de aquí Se desmonta Y se monta De la misma manera Que la Que la correa anterior En la parte De abajo De la cámara Donde está La montura Montura para Para el trípure Entonces Al montarla Apretamos bien Y esto ya se queda Así en la cámara ¿Lo veis? Bien Tiene un agujero Y es bastante estable Llevo una semana Probando esta correa Simplemente Para poder daros Un No sé Un feedback Una opinión Bastante más Completa Y segura Porque Llevo una semana Ya os digo Con esta correa Para acá Para allá Incluso salgo con la cámara Sin hacer fotos Simplemente para ver Que tal me siento yo Entonces ¿Qué pasa? Cogemos Esta parte de aquí Y A ver La ponemos De la siguiente manera Así Eso es Y aquí tenemos Unos limitadores Por ejemplo No sé si lo veis bien Porque está En negro Pero Esto si lo abrimos Lo podemos mover Por la correa Donde queremos Pues lo cerramos Si se queda ahí En la parte de abajo Tenemos otra cosa Que es Absolutamente igual O sea Lo podemos mover Y de esta manera Podemos limitar El movimiento De la cámara Y luego tenemos esto Esto es lo que va a sujetar Nuestra cámara A ver Pues así Y nada más Ponerlo Aquí Entonces la idea Es que tú puedes tener La cámara abajo La coges La levantas Haces la foto Que quieres hacer Y luego simplemente La puedes soltar Y se queda abajo Entonces Yo llevo como una semana Con mi 60D Con el objetivo 1750 de Tamron Que no es nada pequeño Y con Con la empuñadura Entonces He probado El peso Si lo puede aguantar Lo aguanta bien El funcionamiento La verdad es que Esto me impresiona muchísimo O sea Simplemente Lo puedes dejar En la cintura Si tienes el parasol Puesto es mejor Para no darle golpes Al objetivo Pero lo puedes llevar así Yo lo llevaba así Y no ha pasado nada Le daba algún golpe Pero En el parasol Y el parasol Protege el objetivo No es La mejor La mejor opción Para tu cámara Pero es Para mi Es lo mejor Levantas Y haces la foto Y luego sueltas Para mi Del momento Ya ves que tengo Unas cuantas correas Las he comprado Más que nada Para probar Cada una de ellas Y Para tener una Experiencia Digamos Propia Con las correas Porque Una correa No te va a hacer Mejor fotógrafo Esto está más claro Que el agua Pero Te puede facilitar El trabajo Cuando tú Cuando tú Trabajas Durante horas Es importante Pensar En En la Facilidad De trabajar La facilidad De cambiar Objetivos La facilidad De De soltar La cámara Y no Preocuparte De ella Y saber Que en muy poco Tiempo Puedes levantarla Y Disparar O sea Esto para mi Es importante Por lo cual No es que te van a hacer Mejor fotógrafo Pero te van a ayudar Te van a ayudar Para ser Eficiente Esto si que es Importante Y si que te puede hacer Mejor fotógrafo Entonces Después de probar Todas estas Yo me quedaría Con esta Que también No se si ha costado 5 o 6 euros En ebay Es un precio absurdo Porque es buenísima Y parece muy complicado Pero en realidad No tiene nada de complicado Incluso la puedes llevar Debajo Por ejemplo Me la puedo poner así Me puedo poner la chaqueta Encima De acuerdo Abro la cremallera Y uso la cámara Y si no la uso Puedes cerrar la cremallera Y esto se queda Debajo De la chaqueta Esta es la mejor Correa que he probado Yo hasta ahora Y ya os digo Aquí no hay nada Que cueste más De 5 o 6 euros Pero nada Todas son muy baratas Lo importante es Pues buscar algo Que se adapte A nuestras necesidades Y a nuestro gusto Claro Depende mucho Si estás grabando Vídeos Si haces fotos O que es lo que haces Depende Depende mucho de eso Pero eso es lo que Os quería compartir Hoy Y no se Si tenéis alguna pregunta Alguna pregunta Pues me la dejáis Debajo del vídeo Y a ver Lo que os ha parecido ¿Vale? Hasta la próxima chicos Chao ¿Vale? 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 ¿Vale?